Les contamos que se mantiene la alerta roja por los incendios forestales en la Araucanía. Bomberos ha combatido el fuego con equipos terrestres y aéreos. La ONEMI confirmó la destrucción de una vivienda en el sector denominado Los Almendros, en un foco que se mantiene activo en la comuna de Los Sauces. Vamos con todos los detalles. Actualizamos esta información con Catalina Sánchez. Catalina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Así es, hace pocos instantes pasaron diferentes compañías del Cuerpo de Bomberos hacia el sector rural San Carlitos, camino a Pidima, porque una compleja situación es la que se está viviendo acá en la región de Araucanía. Ya ustedes lo adelantaban. Alerta roja para la comuna de Angol y Los Sauces, producto de este incendio forestal que ya ha consumido más de 3.000 hectáreas y que no ha podido ser apagado. Son muchos los equipos que están desplegados en estos sectores para poder ayudar también a las familias que se han visto afectadas. Ustedes adelantaban también. Se confirmó anoche ya la primera vivienda siniestrada, producto de estas llamas que no han dado tregua. Son muchos los focos que están activos. Se han llevado a cabo algunas reuniones entre autoridades nacionales, también regionales y comunales. Este hecho ha generado también la visita de la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, junto al ministro de Defensa, quienes están trabajando y han anunciado también la llegada de nuevos recursos para poder ir en ayuda a estas familias y también de todo el sector que se está viendo afectado producto de este incendio. Tenemos también las declaraciones del delegado presidencial Víctor Manoli, también de la ONEMI, de la CONAF, en donde confirman este lamentable hecho de esta vivienda que hay que mencionar que afortunadamente los habitantes decidieron voluntariamente desalojar su casa y poder así salvar sus vidas. Escuchemos lo que nos dijo el delegado, también la CONAF, la ONEMI, y por supuesto respecto a lo que puede ocurrir respecto a esta investigación. Se está investigando una intencionalidad. El delegado ha sido enfático en mencionar que estos incendios no ocurren así por así, lo ha dicho él, por lo que se está llevando a cabo también una investigación por parte del Ministerio Público para confirmar o descartar una posible intencionalidad en este incendio forestal. Escuchemos sus declaraciones. Ahora estamos en el incendio de los sauces, denominado el Almendro 2, con una superficie afectada de 3.000 y más hectáreas. Tuvimos una alerta preventiva en algunos sectores por riesgo de vidas humanas y riesgo de quema de viviendas. De las viviendas que se habían evacuado en el sector de Los Morros, una de esas ya se quemó. Por lo tanto, la evacuación de esa familia fue bastante exitosa. Es muy importante cuando las autoridades entreguemos un mensaje de evacuación que las familias tomen la decisión de salir antes de que el incendio llegue a la proximidad de sus viviendas. Estos incendios no nacen solos y los multifocos son producto de la intencionalidad. Y estamos viendo de qué manera podemos detener a las personas que pudieran hacer el daño. Este despliegue va en función y en apoyo de ambas policías a consecuencia de los requerimientos de donde quiere focalizar el esfuerzo CONAF. Ustedes lo escuchaban entonces, un hecho lamentable que ya se confirma la primera vivienda totalmente destruida. Afortunadamente, los habitantes salen de su hogar, deciden abandonar. Hay que mencionar que son muchas las familias que no han querido evacuar. Por eso también el llamado de las autoridades a evacuar estos hogares que se han visto bien afectados. Nosotros veíamos también ayer en la jornada que estuvimos cubriendo este importante tema cómo los familiares intentaban apagar por sus propios recursos las llamas que se acercaban muy rápidamente. Este incendio se ha propagado muy rápido. Ustedes pueden ver en la imagen completamente en vivo en la cámara de Pedro Guillipán también cómo se puede ver estos focos de incendio que minuto a minuto van aumentando y ha generado, por supuesto, la concurrencia entonces de personal de bomberos. Recordemos que este producto de este incendio también se había informado que dos carabineros habían resultado heridos cuando intentaban combatir las llamas en apoyo a las policías, a bomberos y también a CONAF. Sin embargo, al ser trasladados hasta el hospital de Angol, se confirmó que afortunadamente no comprometieron sus vías respiratorias y estarían en buen estado de salud. Esta es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Vamos a estar atentos a lo que pueda ocurrir. Ustedes pueden ver en imágenes cómo están desplegados todos los equipos para ir en ayuda de estas familias. En estos momentos también nos informaban que hay viviendas en peligro, producto del fuego. Son jornadas muy calurosas. Vienen días bastante intensos. Por esto es que se ha anunciado la llegada de estos recursos y estas nuevas medidas que están implementando entonces las autoridades nacionales, regionales y comunales. Hoy día se va a entregar un informe. En unos minutos más, bomberos deberían ya entregar este reporte de cómo fue la labor que se realizó durante la noche. Estuvieron los brigadistas trabajando para poder evitar que se generen más focos. Y por supuesto, estar atentos a lo que está ocurriendo con estas familias que se han visto afectadas y que lamentablemente ya una de ellas perdió totalmente su vivienda. Por su parte, desde la delegación también han confirmado que se le va a ofrecer tipo de ayuda a esta familia y a las que pueden resultar afectadas producto de este incendio que hasta el momento sigue en estado grave y mantiene en alerta roja a Angol y los sauces. Vamos a quedarnos atentos a este informe y a lo que puedan también decir las autoridades en los próximos minutos.